Hola, mi nombre es Cristina Adame y te voy a dar el resumen de la Junta del Ayuntamiento de esta semana. Se aprobó el proyecto para arreglar el techo del aeropuerto. También el ingeniero de la ciudad nos habló sobre un plan de prevención para la contaminación de las aguas pluviales. Y se aprobó la enmienda fiscal de dos casas que Don Wagner construirá. Recuerda, si tú quieres más detalles acerca de todo lo que se habló en la Junta del Ayuntamiento, hazle clic en el link de abajo o arriba y puedes ver la junta completa. ¡Gracias!